Hola a todos, esto es Aquacool y vamos a realizar la ficha de características y cuidado del Xenius Bicolor o Blenido Bicolor. Es una de las más recientes incorporaciones a nuestro acuario marino y bueno, pues ahí ya lo tenéis en pantalla y vamos a hablar un poquito sobre él, pero ya sabéis, después de la intro. Bueno, pues el Xenius Bicolor es una de las especies más comunes que podemos mantener en un acuario marino, se caracteriza por su cuerpo alargado, que no es carente de escama, no tiene escama y bueno, una aleta larga dorsal. Su piel está impregnada en una especie de mucus muy resbaladizo, no tiene escama y bueno, pues el sobrenombre que tiene es por los colores que presentan, ¿no? Que es mitad, normalmente tiene dos colores, ¿no? El morado y un color amarillo-naranjado, más tirando por naranja. Cuando se estresa, pues presenta un característico moteado de color blanco, como las otras esplécides de Blenido. Su carácter. Bueno, al principio es muy tímido, pero conforme va ganando confianza, pues pierde la timidez. Ya sabéis que no dispone de vejiga natatoria, por lo que normalmente se posa en la roca o en el sustrato y no es común verlo en la columna de agua, a menos que vaya a comer. Tamaño. Pues los machos pueden alcanzar hasta 11 cm. Proviene del océano pacífico, en concreto de las Islas Maldivas. Y bueno, pues el tamaño del acuario requerido son unos 50 litros como mínimo. Es uno de los peces que podemos mantener tranquilamente en los nanoref. Las condiciones de agua, pues cualquiera de acuario de arrecife, pH entre 8,1 y 8,4 y una densidad entre 1023 y 1025. La temperatura aguanta desde los 24 hasta los 27 grados. Y bueno, la mayor necesidad de esta especie es la de disponer de suficientes escondrijos y recovecos en la roca, pues para garantizar su propia seguridad. Necesita roca viva, ¿no? Como cualquier otra especie. Y gracias a esto, pues seremos capaces de mantener este pez casi sin alimentarlo, pues ya que pica los organismos, pica la roca, da picotazos a la roca para comerse los organismos vivos que hay en ella. Es una especie mayoritariamente herbívora, aunque acepta cualquier tipo de alimento que entre en el tamaño de su boca. De hecho, el nuestro pues come escamas igual que los ocellaris. Y bueno, tiene una pequeña hilera de dientes para lo que os he contado antes de picotear la roca viva. Diferencias entre sesos, pues a simple vista no son diferenciables. Normalmente los machos son un poquito más grandes, pero es bastante complicado diferenciarlos. En cuanto a la reproducción, pues en cautividad es bastante complicada. De hecho, no se tienen datos de su reproducción en cautividad. Es un pez que lo pueden tener los principiantes, ya que requiere de poco para vivir, aunque ya sabéis que tienen que tener algas y demás porque son herbívoros. Y la roca tiene que estar viva para que precisamente pueda comer los microorganismos. Es un pez bastante tolerante con otras especies, no presentará problemas de territorialidad, con excepción de aquellos de otros plénidos o gobios que, bueno, que pretengan usurpar su escondrijo en el acuario. Por eso, yo siempre recomiendo que en un acuario de estas características, de 96 litros, pues tener solo un tipo de gobios, ya que los escondrijos son bastante pocos y no conviene que se peleen entre ellos por ello. Entonces, este será el único pez de este tipo que en principio incluyamos en nuestro nanaguario. Y bueno, pues poco más de que deciros de este pez, que parece que te está mirando, tiene un movimiento de sus ojos muy particular y es bastante inteligente. De hecho, creo que he de ido a algún lado, que era de los peces más inteligentes que había. Y bueno, también he escuchado la frase de que tú no lo miras a él, sino es él el que te mira a ti. Y nada, bueno, espero que os haya gustado esta ficha. Os dejo con algunas imágenes más de este pez, que ya lo veremos también en los sucesivos vídeos de Aquacool. Y que a nosotros nos ha gustado muchísimo. La verdad, es un pez que es muy gracioso y es muy divertido de tener. Lo recomendamos totalmente. Así que nada, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Darle like al vídeo si os ha gustado. Y compartirlo, por supuesto, para que podamos seguir creciendo. Nada, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!